De nueva cuenta, la delegación de Cruz Roja en Baja California Sur se ve envuelta en severas anomalías con el personal que elabora dentro, por la falta de pago de sus quincenas. En esta ocasión, el médico que elabora en la institución manifiesta que lleva varias semanas que no le pagan la compensación por realizar certificados médicos, curaciones y citas de emergencia. Reyes Castro Aguilar, médico afectado, comenta para nuestras cámaras que al solicitar un arreglo con el subdelegado de Cruz Roja, Luis Felipe Cota Castañeda, este se molestó por el cobro que le hizo y lo despidió de la institución. Cota Castañeda manifestaba que él era la autoridad en el lugar, dejando al médico fuera de sus funciones. Al solicitar una entrevista con el subdelegado Luis Felipe Cota Castañeda, se negó a aclarar el tema. Se escudó diciendo que de sede nacional no les permiten dar declaraciones de este tipo. Días atrás dijo que la falta de pago al personal se debe a que Cruz Roja no tiene los fondos suficientes para pagar las nóminas que ascienden a 150 mil pesos. Dijo que aunque reciben apoyos del gobierno y Ayuntamiento de La Paz, estos fondos son insuficientes. Por desgracia somos una institución pública, privada, de beneficiencia pública y que nos mantenemos únicamente con los donativos. Y el hecho de que tengamos una nómina tan alta nos dificulta a veces pagarla, que es un gasto bastante alto. Estamos hablando de que estamos pagando arriba de 150 mil pesos mensuales de nómina. Hay apoyos del gobierno, hay apoyos del Ayuntamiento, pero muchas veces no nos alcanzan para esto. Para Castro Aguilera, esta situación le genera molestia, ya que laboró en Cruz Roja cuatro años y considera injusto que solo por exigir lo que le corresponde, el subdelegado tomara una actitud tan arrogante. Dedicarle a Cruz Roja con ganas, cubriendo turnos enteros, quedando a veces hasta las dos en las mismas ocasiones. A veces la gente no paga, no se le cobra. Es un servicio que se hace. Pero los médicos exigimos una compensación, las enfermedades también, que es mínima. Siento muy incómodo en ese sentido porque yo quise a Cruz Roja demasiado, cumplí, dediqué a ellos, no buscó trabajo en otro sitio, porque está mal a Cruz Roja. Si ellos no quieren pagar. Actualmente, el médico no es la única persona que se ve afectada con los pagos quincenales. Para médicos, enfermeras y personal administrativo, pasan por la misma situación. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.